En principio estamos tratando de firmar un convenio marco para trabajar con el Centro Corazón, para acompañarlo en todas sus actividades. La idea es, dentro de los proyectos de extensión de la facultad, trabajar y aportar en lo que tiene que ver a la relación y articulación con el medio, aportar desde lo que sabemos dentro de la facultad con nuestros docentes, nuestros estudiantes, todo lo que tiene que ver con la enseñanza de las ciencias, la computación, y que nuestros estudiantes también y nuestros docentes puedan participar activamente en estos proyectos sociales que se llevan adelante dentro del Centro Corazón. El trabajo que hacen desde el punto de vista educativo con los niños en situaciones de vulnerabilidad es muy importante y todo lo que se pueda aportar desde la institución a este proyecto nos engrandece y nos ayuda y nos acompaña a que nuestros alumnos se formen de manera integral. Hoy fue una primera reunión, ¿qué pasos siguen para concretar la firma? Sí, esta es una primera reunión, hemos estado teniendo reuniones de manera telefónica, tratando de llevar todos los pasos que hacen a lo que tiene que ver con la firma de un convenio marco y hoy hemos tenido nuestra primera reunión presencial con toda la documentación que el señor Alejandro Cabrera, presidente de la institución, ha traído. Va a ingresar al Consejo Directivo el día jueves para que el Consejo avale la firma de este convenio y bueno, luego sigue hacia el Consejo Superior y ahí ya tendremos la firma de la rectora con este convenio y ya vamos pensando en los protocolos de trabajo que se pueden hacer con la asociación. O sea, si bien esta es una reunión para iniciar el convenio, la idea es empezar ya a trabajar con algunas actividades que una vez firmado el convenio se puedan empezar a trabajar y articular con el Centro Corazón. ¡Gracias!